En el preámbulo les presentamos a don Malbert Cerdas Herrera. Él cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el ámbito financiero, ha laborado en bancos, puestos de bolsa y en una operadora de pensiones, donde le tocó administrar cerca de 2 billones de dólares en inversiones en el mercado bursátil costarricense y norteamericano. Él cuenta con una maestría en economía con énfasis en banca y mercado de capitales, una licenciatura en administración de empresas con énfasis en finanzas y egresado de la licenciatura en contaduría pública. También cuenta con el curso de formación de agentes de corredores de bolsa de la Bolsa Nacional de Valores. Su labor docente lo ha llevado a dar cursos relacionados a economía, finanzas y principalmente todo lo relacionado al mercado financiero. Bienvenido, Malbert. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de dejarme compartir el conocimiento con ustedes. Para mí siempre es grato utilizar este tipo de charlas y participaciones para que la gente y uno mismo crezca con ustedes en lo que es el conocimiento y poderlo transmitir y que esto genere en el futuro nuevos valores para los seres humanos en Costa Rica y que esto genere oportunidades de trabajo. Bueno, voy a compartir la presentación. Esta presentación tiene un orden cronológico con el fin de utilizar los... Este... El por qué el ser humano va haciendo diferentes tipos de cosas a través de la historia y cómo hemos evolucionado en temas tan simples como los medios de pago. Tan simples porque lo vemos como algo tan sencillo porque lo utilizamos de manera cotidiana, pero no le damos el valor de todo lo que representa en el fondo lo que ha hecho la humanidad a través de la historia para llegar a un día como hoy. Este... Voy a hablar un poco al final de lo que es blockchain y una parte de criptomonedas y cómo ha ido evolucionando todo el mercado. Una de las cosas que tenemos que entender es cómo iniciamos y por qué la necesidad de hacer el intercambio económico. Y yo siempre pongo este ejemplo con esos dos mercaderes que están ahí porque en algunos momentos uno podría pensar que el trueque es tan sencillo como cambiar un pescado por un conejo. Pero resulta que eso tiene una dificultad económica que no es tan sencilla de resolver porque puede ser que exista abundancia de conejos y escasez de pescados. Entonces, en ese ámbito, cuando ya tenemos una escasez de alguno de los bienes, entonces el precio ya no está determinado por el uno a uno, sino por la escasez de uno a los dos. Entonces, podríamos decir que el que tiene conejos cuando se reproducen y hay un montón de conejos tendría una ventaja sobre el pescador y el pescador en el momento en que se congelen las zonas árticas, por ejemplo, y uno no pueda salir a pescar, pues tendría una desventaja. De ahí es que el ser humano busca cómo evolucionar y pasar de lo que es un simple intercambio de trueque a una cuestión que le podríamos denominar los primeros medios de pago. Y esto se da ahí en un pueblito que se llama Lidia, en el Asia Menor, por el mar Egeo, en donde hoy por hoy son Grecia y Turquía. Eso se vio en el siglo VIII a.C. Y estamos hablando de que ahí fue donde se encontraron las primeras monedas de oro y de plata acuñadas. Eso tenía una imagen de un león, como las que están ahí abajo en la presentación, en la esquina inferior izquierda. Y lo que representaba era el símbolo del pueblo, ¿verdad? Entonces resulta que la gente empezó a darle precio a las cosas, ¿verdad? Entonces ya un pescado podría costar dos monedas de oro y un conejo podría costar una moneda de oro porque el simple hecho de que exista más oferta de uno o del otro era lo que iba a definir el precio del producto, ¿verdad? Y vean lo que es de lenta la comunicación en ese momento porque esto es parte de lo que es importante resaltar en esta presentación y es que la comunicación ha sido muy importante para la evolución. Que pasaron 1.600 años, o sea, eso fue en el 600 a.C. y ya después, en el año 1000 d.C. es que tenemos nosotros los primeros billetes y ese que está en la esquina inferior derecha es uno de los primeros billetes que se encontraron en China, ¿verdad? En la dinastía Tang. Y era un certificado que lo que representaba era una cantidad de oro que estaba depositada en lo que inicialmente fueron los bancos, ¿verdad? Los bancos al inicio eran lugares o recintos donde lo único que se llevaba eran monedas de oro a depositar porque la gente tenía dificultades para estarlo almacenando en la casa porque sufrían de que se los robaban. Entonces, empezaron a generar fuertes para guardar el oro y resguardarlo y los bancos, a cambio del oro, que llegaba la gente a guardar ahí lo que daban eran esas especies de billetes, ¿verdad? Entonces, ahí decía cuántas monedas de oro correspondían. En esta etapa yo siempre me recuerdo no sé si qué tan fanáticos eran de las series de televisión pero bueno, al menos yo me acuerdo de una donde los Lannisters, ¿verdad? en el Juego de Tronos llevan un montón de carretas con monedas de oro y transportar eso es bastante complicado entonces, ahí es donde yo recuerdo esa escena y digo, sí, claro, había que pasar de unas carretas llenas de oro para transportar el oro de un lugar a otro a una cuestión que se denominaban los billetes. Este es un estudio que hace Linsk Academy y básicamente lo que es una línea de tiempo que podemos ver que al inicio el trueque, ¿verdad? ahí donde está representada las peras por manzanas después ahí en el año 600 donde les conté lo del... lo de las monedas de oro y de plata posteriormente el papel moneda, ¿verdad? eso ya es lo más evolucionado y vean que pasan 400 años más y ahí es donde se formalizan los bancos pero ya como entes que dan dinero como préstamos a los agricultores eso es en la época renaciente en Italia entonces ahí se empiezan a prestar dinero para que los agricultores tengan más dinero y puedan cultivar más tierra con el objetivo de mejorar su productividad entonces ellos pedían dinero prestado daban garantía el terreno y con ello aumentaban la producción de lo que ellos cultivaban pasan 416 años más, ¿verdad? y llegamos al 1816 ahí es donde nace el primer banco central vean que eso es algo que es relativamente nuevo los bancos centrales no son indispensables nada más voy a romper un paradigma hoy no son indispensables no todos los países tienen y nacieron recientemente anterior a los bancos centrales existían bancos comerciales que emitían moneda entonces ese es el punto de origen en 1816 lo que decide la corona británica es crear una institución que va a guardar las monedas de oro o el oro de todo el pueblo y ellos son los que van a imprimir de manera centralizada los billetes entonces todos los bancos comerciales recibían monedas de oro y acá esas monedas de oro las mandaban al banco central y en el banco central le daban los billetes que representaban papel moneda ese papel moneda estaba claramente resguardado o era equivalente al oro que estaba almacenado en las bóvedas del banco central pasa el tiempo y esta historia es bastante interesante en 1950 nace la primer tarjeta de crédito no sé si ustedes han escuchado una cadena de procesadoras de tarjetas casi todo el mundo escucha Visa, Diners Club perdón, Visa y Mastercard pero casi no escuchan Discovery, Diners Club verdad, esas son más americanas esta última que menciono fue la que le da origen a las tarjetas de crédito resulta que había un restaurante en Nueva York que se había vuelto famoso y una de las cosas que ideó el dueño del restaurante fue crear una tarjetita de cartón del mismo tamaño con la que hoy tenemos las tarjetas de crédito y la gente cuando iba a consumir al restaurante lo que hacía era que le apuntaban en el reverso de la tarjeta lo consumido y en un librito que tenía el dueño del restaurante apuntaba para llevar un control cruzado lo consumido por el cliente entonces al final del mes se sabía que el cliente le debía tanto dinero al restaurante y así era como llevaba las cuentas resulta que esa tarjeta en algún momento cuando empiezan a mejorarse y aquí hago otra vez el hincapié de la comunicación cuando empieza a mejorar la comunicación en Nueva York y ya los teléfonos son más comunes resulta que a unos chavalos de unos bancos se les ocurre que lo mismo que estaba haciendo esa tarjeta en ese restaurante se podía aplicar en un banco y con una central telefónica en la que los comercios llamaran para hacerle los cargos a las tarjetas entonces era una llamada quizá los que peinamos canas aquí nos acordamos cuando las primeras tarjetas llamaban al banco daban un número de autorización y pasaban un voucher manual eso era como se hacía al origen hoy por hoy ya eso está en verdad es una reliquia entonces así fue como nacen las tarjetas de crédito y Diners Club está en el inicio de la evolución de ese nuevo invento en el sector bancario después vienen y nacen en 1983 lo que es la banca en línea producto de lo que es la expansión del internet y esto es muy importante porque el internet empieza a interconectarnos y aquí yo tengo yo siempre cuento una historia que es muy importante saber porque el banco más seguro que existe en el mundo es el banco Citibank y ustedes van a decir pucha que comentario más firme porque en realidad no hay ningún banco que sea tan seguro bueno la crisis del 2008 lo demuestra y ya voy a contar de una vez las dos historias en 1983 cuando nace la banca en línea Citibank empieza a desarrollar un software que sirve para que los bancos centrales se interconecten para hacer las transferencias entre los bancos entonces que era lo que pasaba antes de 1983 el banco central cuando hacía una importación o una exportación llamaba a un banco en Suiza o un banco donde tuviese las reservas de oro y le decía mira le debo tantos lingotes de oro a Italia entonces pásesele a Italia tantos lingotes de oro entonces Italia le decía mira le debo tantos lingotes de oro a tal país entonces así era como se manejaban las reservas monetarias previo al año 83 entonces este cuando llega Citibank y empieza a mejorar la comunicación y la interconexión entre los bancos centrales ya no hacían falta las llamadas y en 1971 perdón que me brinqué este dato muy importante el patrón de Bretton Woods y eso que lo apunté yo eso que está ahí de Bretton Woods en punto rojo con letra roja lo hice yo y me lo brinqué este ese evento es muy importante porque ahí es donde Estados Unidos después de la segunda guerra mundial básicamente deja de respaldar la moneda en oro entonces los países empiezan a emitir este de manera aleatoria verdad porque ya eso o de manera política o como quieran verlo la moneda los bancos no tienen algún este algún mecanismo formal en el que decir yo imprimo tantos billetes por tal motivo no en el mundo hoy por hoy Estados Unidos imprime por ejemplo dólares nada más porque está en crisis y quiere que la bolsa suba eso es literalmente salir de la crisis entonces eso se rompe en 1971 con el quitarle el respaldo al papel moneda entonces cuando se da en 1983 los ajustes al sistema de interconexión bancario entre bancos centrales y eso va pasándose a los bancos comerciales empieza a mejorar lo que es las transferencias para el comercio internacional entonces resulta que en la crisis del 2008 y esto es algo muy simpático me acuerdo muy bien un viernes este Citibank no podía se dio cuenta que el viernes no podía abrir las puertas el lunes porque tenía muy poco efectivo y un banco que no tiene la suficiente cantidad de efectivo para enfrentar los retiros que tiene potencialmente que dar el lunes porque eso es una estadística que lleva a todo banco va a enfrentar el problema de cierre entonces resulta que Citibank llama al tesoro norteamericano y le dice que necesita como 7500 millones de dólares para enfrentar el poder abrir el lunes resulta que el tesoro le dice que no el tesoro es como decir el ministro de hacienda allá en Estados Unidos dice que no le va a dar el dinero a Citibank Citibank se devuelve a la oficina era el gerente de Citibank me acuerdo que era un hindú y resulta que ese señor lo que hace es llamar a los otros gerentes de los otros bancos del distrito financiero de Nueva York le cuenta que no tiene dinero que si no le pueden prestar porque si no el lunes no abre los otros bancos igual en medio de la crisis del 2008 no tienen dinero y entonces se dan cuenta que si Citibank cierra probablemente se va a paralizar el comercio internacional ¿por qué es tan importante entender esto? porque todo nació por la comunicación si tiene el momento en que ve la oportunidad de que generar un sistema para interconectar todo el sistema financiero lo desarrolla pero eso se volvió un riesgo ¿por qué? porque todo el comercio internacional pasaba a través del Citibank esto se llama el servicio se llama eco-responsalía cuando un exportador costarricense manda su café a Japón por ejemplo café Cayito que es uno de los ejemplos claros de exportador de café a Japón él lo que hace es que manda el café el producto y le dice a su comprador que le deposite en la cuenta del Banco Nacional con la cuenta corresponsal de Citibank ¿verdad? con el banco corresponsal ¿qué es lo que hace el banco en Japón? el banco en Japón le dice a Nomura por ejemplo asumiendo que Nomura es el banco que utiliza el comprador del café y le dice Nomura depósitele a Banco Nacional el dinero a través del corresponsal Citibank entonces Nomura que tiene una cuenta en Citibank también le dice a Citibank depósitele a Banco Nacional que tiene un cliente que me acaba de comprar un café con esta referencia este monto entonces Citibank siempre estaba en medio de todas las transacciones de comercio internacional antes del 2008 el 80% aproximadamente el comercio internacional pasaba por Citibank el comercio internacional me refiero a lo que son los medios de pago el otro 20% estaban entre Barclays y otros bancos más pequeños en Europa y eso es muy importante porque eso lo hizo la comunicación vean que todo esto viene de la mano un mix entre lo que es la evolución de la economía y la comunicación y eso es lo que ha generado los nuevos productos resulta que en medio de la crisis del 2008 no solo eso es importante Citibank no podía quebrar no solo porque se paralizaba el 80% del comercio internacional mundial así de catastrófico iba a ser si Citibank no abría las puertas el lunes sino que todas las transacciones de compra y venta de algún título o valor en la bolsa en las bolsas de valores de Estados Unidos se procesan a través de Citibank digamos que después del 2008 hay más bancos corresponsales en Estados Unidos y ya no se depende tanto de Citibank pero si hay una cosa que no han podido resolver los norteamericanos es como tener otro banco liquidador así es como se le llama otro banco liquidador bursátil que no sea Citibank y es porque la logística de la liquidación y ya meterse en una cuestión muy operativa no permite tener dos bancos entonces resulta que Citibank va a tener que ser el banco liquidador por excelencia de todos los productos bursátiles cuando uno compra una acción de Apple o de lo que sea en Estados Unidos el agente liquidador siempre va a ser Citibank ante la bolsa si uno compra un bono el agente liquidador siempre va a ser Citibank y así sucesivamente en Costa Rica por ejemplo en algún momento fue el banco crédito agrícola y cartán hasta que quebró y después tuvieron que ver cómo lo resolvían y ahorita está en una labor que se centraliza en el banco de Costa Rica pero es una cuestión que pasa en todos los mercados de los diferentes países siempre hay un banco principal en este aspecto nada más que en el caso de Citibank era todo el mercado norteamericano y el mercado europeo nada más entonces el desastre era grande y Citibank cerrado ese día resulta que en medio de la crisis del 2008 una de las cosas que genera esa crisis es el hecho de que los bancos centrales puedan emitir dinero sin tener el respaldo entonces resulta que hay un grupo de gente que a manera anárquica dice pero cómo es posible que un banco central hoy imprima billetes y eso me vuelva más pobre porque eso genera inflación entonces eso lo vemos en Venezuela entonces ese grupito de personas lo que dice es tenemos que cambiar esto bueno entonces resulta que se les ocurre utilizando la tecnología blockchain crear la primer criptomoneda todo esto es la introducción para llegar a que ejes el dinero entonces verdad el dinero es un algo que nosotros utilizamos como medio pago este el oro ha sido por 5000 años el que más se ha utilizado cuando yo les comenté que teníamos 600 años de evidencia las primeras monedas eran las primeras monedas acuñadas con con un pueblo que estaba claramente utilizando esas las mismas para hacer el intercambio económico pero cuando digo que el oro tiene más de 5000 años de ser utilizado como dinero es porque antes de acuñarse como monedas de oro se pagaban con lingotes de oro los terrenos y demás entonces el dinero tiene que ser generalmente aceptado por los diferentes participantes del mercado y tiene que cumplir algunas características como unidad de cuenta cuando ustedes llegan y ven la cuenta bancaria y dicen tengo tanta plata como depósito de valor dentro de los ejemplos tenemos los billetes las monedas las divisas tarjetas de crédito y las transferencias electrónicas hay una diferencia que hay que hacer y es que una divisa y una moneda tienen una diferencia muy grande la moneda es la que utilizamos en Costa Rica como el colón al igual que el dólar el dólar también es una moneda sin embargo si bien es cierto el colón es una moneda no es una divisa el colón es una moneda que utilizamos entre peñas blancas y pasocanoas y el dólar lo utilizamos en casi todo el mundo porque hay países en donde no se acepta el oro perdón el dólar en algún momento en Cuba no se aceptaban pero recientemente ya se aceptan los dólares en algunos países como Corea del Norte no se aceptaban los dólares y así una serie de países que por algún motivo no aceptan los dólares pero en realidad es casi que el billete más aceptado en el mundo entonces ¿qué características que tiene que tener el dinero? ser fácilmente transportable eso lo que quiere es para ustedes tienen que andar con el dinero y no van a andar con una carga excesiva en la bolsa para transportarlo no desgastarse en el proceso de intercambio económico la idea es ir y utilizar mucho los billetes de hecho el ejemplo de eso es que los billetes actuales de Costa Rica ustedes ven que los pasaron a ser como los de mil casi todos son del mismo plástico ahora y eso es porque son más duraderos y ese es el proceso que se utiliza muchas veces para que sea más barato para el banco central ser fraccionable para la comercialización y este este es muy importante y acá en Costa Rica ya nosotros perdimos la unidad monetaria porque ya no ya no se hacen monedas de un colón de hecho ahorita hacemos monedas de 25 colones en adelante porque las de 5 y las de 10 el banco central dijo que hay las que hay y ya no se van a hacer más entonces se van a utilizar de las de 25 en adelante eso quiere decir que cualquier comercio ya no puede poner un precio de 26 colones ni de 28 ni nada de eso y lo otro es que tiene que ser universalmente aceptado como medio pago y el universo va a estar definido por el grupo en el que está concentrada la población que la va a utilizar en Costa Rica por ejemplo hay dos monedas que son universalmente aceptadas las UDIS que son aceptadas universalmente por los pobladores de Quepos en una cooperativa que tiene un pueblito ahí que usan esa moneda y los colones que son universalmente aceptados entre Peñas Blancas y Pazocanodas pero de manera casi universal aceptamos los dólares pero esa moneda no es costarricense ahora una de las cosas que rompe todo esto y fue de las cosas que yo puse ahí como una anotación del patrón de Bretton Woods es que cuando se quita el patrón de Bretton Woods una de las cosas que rompe es una característica del dinero que es la escasez y lo pasa de ser escaso a ser abundante entonces esto es malo como les decía yo hace un rato en el ejemplo de los conejos y de los pescados si hay escasez de alguno de los dos el precio sube entonces que es lo que pasa cuando hay abundancia de moneda pues el valor se pierde entonces Nixon después de que rompe el patrón oro lo que está generando lo que hizo fue destruir la propiedad de escasez entonces ahora pasamos de tener la confianza en algo que era el oro que así era como estaba constituido en aquel momento el respaldo del dinero a tener la confianza en alguien que es el gobierno entonces hoy por hoy nosotros cuando yo les doy a ustedes mil dólares todo el mundo va a estar feliz va a estar feliz porque sabe que alguien le va a aceptar esos mil dólares pero no sabemos por qué los mil dólares tienen valor entonces la gente empieza a divagar alrededor del valor del oro del dólar y dice pues vale porque alguien me los acepta exactamente pero no sabemos por qué tiene valor en el fondo está respaldado porque tiene un sello del gobierno norteamericano si o no o está respaldado porque tiene una carita conocida de los billetes de Costa Rica si o no pero en el fondo detrás del billete no hay oro entonces vean que estamos pasando a un mecanismo de confianza en que le tenemos al gobierno y entonces esta cuando se rompe la escasez lo que hacemos es degradar el valor de la moneda cuando se imprimen grandes cantidades y eso genera inflación en el caso por ejemplo de Venezuela y ese fenómeno no es nuevo resulta que el imperio romano ya lo había vivido en algún momento cuando empezó a dejar de respaldar su medio de pago que eran monedas de plata y el imperio romano conforme fue avanzando en dejar de respaldar o utilizar las monedas de plata como medio pago empezó a utilizar otras cosas que no necesariamente tenían valor para todos empezó a caer el valor de las monedas o del dinero que se utilizaba en ese momento y lo que terminó fue corrompiendo el poder de los romanos o de la cúpula romana y eso terminó en la destrucción del imperio nosotros rompemos esa escasez del dinero cuando vemos que antes los billetes decía que era un certificado de plata y hoy dice que es una nota de la reserva federal o sea eso es como antes era algo respaldado en plata y hoy tenemos algo respaldado en algo en algo que no sabemos que es y lo otro que antes decían los billetes era que lo vemos en el primer billete en el que está en la parte superior abajo en la notita este aquí dice que este este billete va a ser pagable si usted va a la reserva federal en términos de plata si usted lo demanda hoy ya no dice esa leyenda y entonces por lo tanto ahí es donde está demostrado que hoy tenemos más confianza que respaldo en algo ok entonces que pasa cuando rompemos ese patrón oro y que le pasa al dinero bueno lo que hoy necesitamos 26 dólares en el 1913 se necesitaba un dólar ese efecto de pérdida del valor del dinero se llama inflación y eso se produce por la excesiva impresión de billetes en la economía entonces ¿por qué se da eso? bueno resulta que los países del 2000 al 2018 han tenido que imprimir 185 trillones de deuda para lograr un crecimiento global de 46 trillones de dólares vean que eso es un sistema insostenible y ahí es donde el bitcoin ofrece una salida a este problema porque uno dice ¿y cómo resolvemos ese problema que hoy tenemos las monedas que no están respaldadas en oro? entonces ahí es donde nace el bitcoin porque lo que busca es romper el esquema inflacionario que tienen las monedas actuales porque el bitcoin no lo es el bitcoin tiene una cantidad limitada de bitcoins y esos son los que van a circular y listo entonces la inflación monetaria o la degradación es lo más injusto que puede pasar en un país porque los que más afectados salen siempre de esto son los que tienen los ingresos más bajos entonces ¿qué características debe tener el dinero cuando comparamos el oro con el dinero fiat así es como se le denomina al dólar o al colón versus las criptomonedas bueno pues deben cumplir algunas características y algunas características algunos las cumplen mejores que la otra convertibilidad cualquiera de los tres los podemos cambiar a otro elemento el oro lo puedo cambiar a dólares los dólares los puedo cambiar a bitcoin el bitcoin lo puedo cambiar al oro perfectamente usos múltiples todos los puedo usar como medio pago todos los puedo usar como reserva de valor y todos los puedo usar para invertir perfecto ahí cumplen usos múltiples movilidad ya ahí es donde se me altera un poquito el oro porque yo siempre en movilidad me imagino que voy a ir a comprar un macerati ahí a Escazú y resulta que para comprar un macerati tengo que llevar medio cabretillo de oro pero como yo todavía no tengo el carro entonces no puedo llevar medio cabretillo de oro entonces se me complica el transporte para ir a pagar ese carro la otra es la durabilidad donde ahí si el oro gana el dinero fiat vean que si se degrada y se rompe y en el caso de las criptomonedas como es una anotación electrónica pues es más sencilla bueno por cierto la movilidad de las criptomonedas es más fácil porque ustedes andan todo el día el teléfono y eso anda en el teléfono celular ahora en cuanto a la divisibilidad hace un rato estábamos hablando de que los colones por ejemplo ya no podemos pagar cosas que valgan menos de 25 colones entonces ahí se limita un poco después ustedes imagínense que llegamos a la macerati con medio cabretillo de oro y que no nos asaltaron y que nos diga el chaval bueno son 16 lingotes de oro y medio y uno dice pucha yo traje 17 como hago para partir este lingote de oro bueno ahí es donde usted tiene que ingeniárselas para partirlo porque usted no va a dejar de gratis medio lingote de oro y esa es parte de la divisibilidad que es importante que ocurra en el cambio de las criptomonedas es altamente divisible porque por ejemplo un bitcoin se puede vivir en 100 millones de partes ahora la seguridad contra la falsificación el oro se puede falsificar yo no soy ingeniero químico pero probablemente existirán algunos mecanismos para validar que es oro lo que tengo al frente pero si no habría que tener amplios conocimientos sobre ese tipo de compuestos como para que no le metan a uno algún otro metal que no sea oro como oro ¿verdad? el dinero todo el mundo busca falsificarlo lástima que estamos en la virtualidad pero a mí siempre me gusta preguntar cuál es el billete que más se falsifica una de las experiencias que he tenido a través de la vida es que me he involucrado en la prevención y lavado de dinero entonces uno de los billetes que más se falsifican es el billete de 20 dólares y la gente tiende a pensar de manera errónea muchos motivos pero el motivo principal por el que se utiliza el billete de 20 dólares para falsificar es porque es el que más se utiliza para comprar drogas entonces ese billete como la gente lo utiliza en una transacción rápida porque es ilegal normalmente no se fija si el billete es verdadero o falso y por eso es que circulan tantos billetes de 20 dólares falso de hecho a mí me hace gracia porque uno llega a los comercios en costa rica llámese cualquier supermercado y dice no aceptamos billetes de 100 y de 50 dólares y yo siempre llego y me quedo conmocionado porque los billetes más seguros que existen para recibir son esos dos porque son los que tienen la mayor cantidad de características anti falsificación pero bueno eso es un tema para otro foro y en el caso de las criptomonedas pues no se pueden falsificar porque son de la actuación electrónica ahora que tan fácil es llevar a cabo transacciones pues imagínense llegar a la macerati con un carretillo de lingotes de oro y le van a decir no oro no le acepto bueno ni modo este a devolverme con el carretillo y esperando que no me asalten de vuelta en cambio si le aceptan dólares y ahí mismo en la macerati por eso pongo el ejemplo si aceptan bitcoins ok después la previsibilidad de suministro esto es lo que quiere dar a entender este concepto es que tanto oro puedo yo extraer que puede llegar a hacer reservas monetarias bueno por ejemplo hay un satélite específico que pasa sobre la tierra y más o menos detecta donde hay zonas con oro en Costa Rica ya se sabe que hay por cruzitas hay una cierta cantidad aproximada de oro pero hay como 10 mil millones de dólares en oro ahí no salgan corriendo para allá porque es difícil de extraer se necesita maquinaria pesada pero si existe este mucha estadística que le dé a uno con cierto nivel de certeza cuánto oro hay potencialmente extraíble para utilizar en el caso del dinero fiat este es de baja previsibilidad de suministro porque no sabemos cuándo llega a la reserva federal y dice voy a imprimir más billetes entonces ahí se convierte esto como en la casa de papel de repente empiezan a imprimir billetes y uno no sabe en qué momento va a ocurrir eso y finalmente en las criptomonedas por ejemplo en el caso de los bitcoins sabemos cuánta cantidad de bitcoins van a existir de aquí hasta que se dejen de emitir y ahorita vamos a ver algo al respecto ahora la soberanía voy a empezar con el dinero fiat que es más fácil para que me entiendan a nosotros dos en el caso del dinero fiat el soberano que imprime esto es la reserva federal de los Estados Unidos o en el caso del Colón el banco central entonces la soberanía depende de un país en el que controla ese billete o esa moneda en cambio las criptomonedas y el oro no dependen de ningún país porque son más libres o más abiertos en ese aspecto la descentralización como les expliqué hace un rato en el año 1816 nació el primer banco central que concentró el oro y que concentró la emisión de dinero fiat entonces descentralización es baja está altamente centralizado en los bancos centrales y estas dos funciones dependen mucho de los bancos centrales en uno para reservas monetarias internacionales y en el otro para imprimir la moneda con la que vamos a realizar nuestros pagos en el caso de las criptomonedas es totalmente descentralizada porque depende de una comunidad y ahorita vamos a ver un video que nos va a hacer explicar cómo funciona la tecnología blockchain y finalmente la inteligencia programable está en función de qué características puedo agregar el medio pago de manera electrónica claramente el oro y el dinero fiat no lo tienen pero en el caso las criptomonedas se pueden hacer contratos inteligentes y hay un proyecto de la alcaldía de Toronto en el que está utilizando criptomonedas para alquilar carros entonces ustedes llegan se acercan al carro con un QR lee el QR y para desbloquear el carro lo que le va a decir es a dónde quiere ir uno pone la dirección a la que quiere ir digamos que voy para el aeropuerto y me va a decir que me cuesta tanto el carro lo voy a manejar yo nada más que el carro es rentado por el momento en el que lo tomo desde el momento donde estaba desde la ubicación en la que estaba hasta el aeropuerto y genero un contrato inteligente en el que digo voy del punto A al punto B le voy a cobrar tanto en el momento en que yo pago se abre el carro listo entonces esa programación inteligente se puede realizar utilizando criptomonedas y la alcaldía de Toronto está muy avanzada en un proyecto piloto utilizando las criptomonedas y la tecnología blockchain voy a pasar a ponerles un video de que es blockchain ya que lo he mencionado vamos a poner acá el video nuestra economía sistemas gubernamentales y negocios puede cambiar nuestro entendimiento conceptual en los referentes la gente regularmente piensa las criptomonedas únicamente como dinero virtual o un sistema de transacciones la gente regularmente piensa las criptomonedas únicamente como dinero virtual o un sistema de transacciones pero si lo ves más de cerca te darás cuenta que el aspecto monetario es únicamente la punta del iceberg es por eso que la criptomoneda es una tecnología revolucionaria ver a cual el dinero es únicamente una de las miles de posibles aplicaciones el dinero existe para facilitar el comercio a través de los siglos el comercio ha tornado increíblemente complejo todos comercian interactúan con todos amigos global la contabilidad de los trueques se revisaba de manera manual y esta información es regularmente aislada y escondida del público por esa razón utilizamos terceros o intermediarios de confianza para facilitar y aprobar nuestras transacciones piensa por ejemplo en el gobierno en bancos en brokers compositadores notarios o emisores de moneda llamaremos a estos terceros de confianza esto nos trae la esencia de la criptomoneda el software de la criptomoneda le proporciona a una red de computadoras la oportunidad de mantener una contabilidad colectiva a través del internet esta contabilidad no es ni cerrada ni tampoco controlada por algún individuo o organización en lugar de eso es pública y disponible en un libro mayor digital la cual es distribuida y replicada alrededor de la red le llamaremos a esto la cadena de bloques o blockchain en el blockchain todas las transacciones están bloqueadas incluyen información referente a fechas tiempos participantes y volúmenes de cada transacción cada modo de la red contiene una copia idéntica del blockchain completo en las bases de los complejos estados matemáticos las transacciones son verificadas por los miembros llamados mineros del blockchain estos principios matemáticos también aseguran que cada nodo automática y continuamente valide el estado del blockchain cada una de las transacciones que suceden en él si alguien intenta corromper cada transacción los nodos lo detectarían inmediatamente y el blockchain se rehusaría a generar un buen dinero entonces cada transacción es pública y miles de nodos automáticamente valida que cada transacción ocurra en X tiempo TN fecha esto es el equivalente a tener un notario presente en cada transacción de esta manera todo el mundo tiene acceso a una compartida fuente de verdad esto es el por qué podemos confiar 100% en blockchain a la cadena de bloques no le importa si la criptomoneda representa cierta cantidad en euros o en dólares alguna propiedad a la acción o cualquier cosa de valor los usuarios deciden qué instrumento de valor representa su criptomoneda un bitcoin por ejemplo es divisible entre 100 millones de unidades y cada unidad es individual y programada esto significa que los usuarios pueden asignar propiedades a cada unidad los usuarios pueden programar cada criptomoneda para que represente euros, dólares acciones de una compañía kilowatts de energía certificados de propiedad es por eso que la criptomoneda es mucho más que simplemente dinero o pagos una criptomoneda puede representar muchos tipos de propiedad mil barriles de petróleo crédito cotaciones en un periodo electoral por ejemplo más que eso la criptomoneda nos permite hacer de nuestro dinero una moneda inteligente y automatizar nuestro dinero y el flujo de efectivo imagina un crédito médico en dólares o en euros que solo puede ser usado para pagar por salud en ciertos hospitales verificados de este modo al seguir este proceso no tenemos que depender de pasos burocráticos simplemente se programan estas reglas dentro del dinero las unidades de criptomoneda pueden ser programadas de tal modo que estas ponen automáticamente regresadas al emisor si el que la recibe no las usa después de cierto límite de tiempo de esta manera el proveedor puede asegurarse que esos préstamos no sean mal utilizados una compañía por ejemplo puede controlar sus gastos de esta manera programando presupuestos para salarios maquinaria materiales de esta manera las respectivas áreas no pueden gastar dinero en otras áreas automatizando esto representa una considerable minimización de burocracia la cual también ahorra una increíble cantidad de tiempo en contabilidad controles internos otorgando a la organización en general un salto cuántico de eficiencia el queja que el ambiente programable de criptomoneda nos permite reconstruir e innovar nuestro sector financiero en nuestros procesos administrativos nos hace más transparentes eficientes y en la vista la burocracia de manera inteligente pero aún hay más en el internet de las cosas nuestra economía va a estar interactuando con máquinas las cuales participan activamente en el tráfico económico de hecho ya existe piensa en una máquina dispensadora o en drones que entregan paquetes estas máquinas no están familiarizadas con el concepto de confianza pero la criptomoneda si lo está gracias a la criptomoneda un drone va a estar 100% cercano que está entregando el paquete correcto al destinatario y se habla con exactitud que ya ha sido pagado o puede programar una máquina expendedora para llevar un registro de los productos ordenar más productos al proveedor y pagar por ellos automáticamente por supuesto estás entendiendo que esto solamente es el inicio la tecnología del internet es inventiva y rompe el status quo abre mercados y democratiza las posibilidades para todos las criptomonedas han creado un cambio paradigma es momento de explorar esta nueva tecnología crítica y constructivamente por la cual hay una infinidad de aplicaciones acá lo importante es pensar en donde irá terminar la labor de los contadores auditores abogados no terminar porque no van a terminar sino hacia que se van a transformar porque definitivamente esta tecnología los va a cambiar no van a ser el típico auditor que va a revisar facturas en papel sino que ya van a revisar anotaciones digitales entonces eso es importante tenerlo como a la vista porque en el futuro cercano en esta cuarta revolución industrial tiene que tenernos pensando para que no nos agarre el tren ¿verdad? este es otro uso en términos de medicina para que vean como una aseguradora incluso va a tener mejores números para hacer sus pronósticos y con esos números poder mejor gestionar de mejor manera los fondos que utilizan las aseguradoras para cubrir los gastos médicos de las personas cuando se enferman entonces esto es muy importante también ¿verdad? esto serviría como por ejemplo a la caja costalizante seguro social uno de los grandes problemas del cuidado de la salud es que a muchas instituciones tienen muchos expedientes y de forma desorganizada de sus pacientes Medical Chain soluciona el problema organizando los expedientes médicos en una cadena de bloques creando un ecosistema para el cuidado de la salud Medical Chain envía un formulario que da acceso limitado a los registros médicos del paciente telemáticamente los factores podrán anotar incluir exámenes de laboratorios y copias que serán almacenadas como transacciones las compras farmacéuticas también se almacenan en la cadena de bloques el paciente dará acceso a su aseguradora de forma limitada para verificar el tratamiento y verificar pagos con los formularios los pacientes permitirán a los doctores revisar telemáticamente casos médicos y podrán tener segundas opiniones o consejos las aseguradoras tendrán acceso a sus expedientes y un monitoreo progresivo así los pacientes serán recompensados con reducciones ovales o cupones también serán recompensados por dar acceso a sus registros médicos a instituciones de investigación con el objetivo de promover los ensayos médicos Medical Chain emitirá fichas médicas las cuales serán utilizadas por los pacientes para almacenar sus registros médicos información de los dispositivos fitness y las transferencias o pagos realizados el ecosistema de Medical Chain será una plataforma para desarrollar aplicaciones que analizarán la información relacionada a la salud y dará consejos de nutrición y rutinas de ejercicios somos una compañía real operada por doctores alrededor del mundo la fase 1 de Medical Chain ya está en progreso en varios hospitales en el Reino Unido juntos podremos construir un sistema de salud mejor para más información visite medicalchain.com vean como la tecnología es disruptiva en el momento en que se descentraliza la información pero esa información descentralizada tiene muchos usos y pueden utilizarse como para uno cobrar recompensas otro uso que tiene por ejemplo en Costa Rica las elecciones podrían realizarse de manera digital y segura utilizando la tecnología blockchain y este es un comentario sobre lo mismo vamos a poner el video con Ricardo Pizzuto cofundador de OpenBerry Foundation bienvenido Ricardo pues cuéntanos con las elecciones presidenciales que se acercan hemos visto que la tecnología se ha convertido en un foco de atención hola Susana buenas tardes cuando hablamos de tecnología en un proceso electoral en México comúnmente pensamos en el PREP o en el A para recabar firmas pero creo que el tema va mucho más allá ya que en general los sistemas electorales en todo el mundo enfrentan tres problemas principales donde la tecnología juega un rol fundamental la baja participación de votantes el peligro de falsificación de resultados y el procedimiento altamente complejo de conteo de votos en el caso de México por ejemplo se espera bajo un escenario optimista la participación solo el 60% del padrón de 82 millones de votantes la instalación de 155 mil casillas con la participación de cerca de un millón y medio de ciudadanos en todo el país y el conteo de cerca de 50 millones de votos por otro lado observamos que el presupuesto para el Instituto Nacional Electoral alcanza una cifra récord de este año dedicando más de 17 mil millones de presos a la operación aún con todo este enorme despliegue de tecnología y recursos permanece la posibilidad de fraude cierra de casillas y anulación de votos este tipo de situaciones son cada vez más recurrentes a nivel global por lo que varios países han comenzado a explorar la tecnología blockchain para brindarle lecciones de todas estas dificultades a la vez y en este caso ¿cómo funcionaría esta tecnología blockchain Ricardo para transparentar las elecciones y evitar el famoso fraude? como sabemos blockchain es un registro distribuido que permite a los usuarios almacenar y transferir información sin centralización la característica fundamental en la que se basa el uso de esta tecnología es en el proceso de la votación es la incapacidad de alterar la información ya registrada esto permite que autoridades y todos los candidatos coincidan sobre el resultado final debido a que pueden verificar en tiempo real todos los votos emitidos por sí mismos y de forma independiente más aún el mecanismo de auditoría del blockchain puede asegurar que no se cambiaron o eliminaron los votos y que no se agregaron votos y definitivos por otro lado cualquier persona puede revisar el código abierto de blockchain disipando así duda de fraude en el sistema además que la tecnología asegura que la votación no pueda ser hackeada a estos importantes beneficios de confianza y transparencia agregaría que el costo de un comicio se reduciría dramáticamente y aumentaría la conveniencia al poder votar desde cualquier dispositivo conectado a internet lo que seguramente incrementaría la participación incluso desde el extranjero que como referencia hoy nos cuesta más de 650 pesos por voto y si una votación fuera por medios electrónicos como ya lo mencionabas no habría la posibilidad de prácticas ilegales como coerción votos múltiples o incluso suplantación de identidad la seguridad y encriptación incorporadas en el blockchain se implementan de manera que podamos saber que una persona votó usando la prueba de identidad pero su selección permanece anónima para el resto de la gente esto asegura por un lado la privacidad y por otro evita el voto múltiple aunque aún cuando el ciudadano puede emitir varios votos durante el comicio el último registrado es el único que cuenta a diferencia de una elección convencional esto se hace justamente con el fin de desincentivar la coerción y compra de votos ya que yo podría emitir un voto frente a una persona y posteriormente cambiarlo esquema algo más elaborados incluyen casillas digitales en lugares públicos que aseguran las condiciones de imparcialidad a los votantes de esta manera el proceso permanece anónimo pero al mismo tiempo es absolutamente transparente y honesto lo cual es extremadamente importante para evitar los acostumbrados escándalos políticos relacionados con las elecciones por último por último para impedir la suplantación de identidad la firma electrónica con la que se emite el voto generalmente se asocia a algún biométrico la tenencia actual es una selfie por ejemplo aunque también se puede la tradicional huella digital que por cierto el INE ya registra pues Ricardo si esta solución en blockchain es ya tecnológicamente viable ¿qué falta en México para que se utilice? porque sin duda nos sacaría de muchos problemas claro se puede decir que no es por desconocimiento de las autoridades yo creo que es cuestión de alineación de voluntades para crear las condiciones necesarias primeramente la identidad digital es un factor fundamental en esta solución muchos gobiernos alrededor del mundo están ya adoptando esta tendencia para dar servicios al ciudadano y en este caso el INE tendría que evolucionar la credencial electoral hacia una identidad digital que puede utilizarse para muchos otros trámites y también la protege de robo solo basta recordar la filtración del padrón electoral hace dos años por otro lado es necesario el marco jurídico que debe acompañar un esquema de esta naturaleza ya que aunque existen importantes leyes como la de la firma electrónica y la misma ley electoral que podrían dar sustento debe ser debidamente argumentado y desarrollado para que sea admisible y vinculante por último la selección de la tecnología es muy relevante hay muchas startups que actualmente usan el blockchain de Ethereum o Core Coins para desarrollar sus servicios incluso ya hay varias para votaciones alrededor del mundo pero como lo comentábamos en otra ocasión este tipo de blockchain no soporte realmente dos condiciones anteriores de identidad y legalidad por lo que carecen de sustento para una elección popular además de que el costo de la transacción podría ser muy variado y pues sin duda muy interesante Ricardo ¿cuáles son tus conclusiones? claro no hay duda de que el futuro de los procesos electorales será un blockchain pero mientras las condiciones necesarias se desarrollan en México es importante que una solución basada en esta tecnología se probara en contextos más acotados como por ejemplo para recabar firmas de candidatos independientes iniciativas populares o un registro en paralelo como acaba de suceder hace un par de semanas en las elecciones de Sierra Leona el potencial está claro en términos de incrementar la participación ciudadana y la transparencia factores que nos acercan más aún a un país con democracia directa y aseguran un verdadero estado de derecho existe otro uso interesante de la tecnología en procesos electorales que ha planteado la organización Transparencia Mexicana que es el control del presupuesto otorgado por los partidos pero este tema lo veremos en otra ocasión me encuentran con Marroba y su doctor Ricardo hasta la próxima la idea es entender que tiene otros usos yo me imagino un país en Costa Rica con la tecnología blockchain ingresando a la parte de lo que son las elecciones para hacer consultas populares para que sea más ágil un país con un sistema de consultas populares cada seis meses podría estar solicitándole al pueblo que estemos de acuerdo o no con alguna de las propuestas que ellos tienen y eso volvería el manejo del país sería más directo y no estaríamos dependiendo de una cúpula política sino que de que el pueblo esté de acuerdo con los diferentes rumbos que va a tomar el país entonces partiendo de que la tecnología blockchain tiene muchos usos el primer producto que se desarrolla y se populariza es el bitcoin ¿verdad? entonces ¿qué es el bitcoin? es una criptodivisa es una moneda digital virtual y su intercambio se utiliza a través de los medios electrónicos ¿verdad? entonces muchas empresas están aceptando este tipo de criptomonedas de hecho esta semana el bitcoin pasó de 32 mil dólares a 40 mil dólares la unidad se pueden comprar fracciones porque anda especulando que Amazon está a punto de aceptar bitcoin para como medio pago entonces vean que las principales empresas ya están estudiando la misma ¿ok? otra y esto ¿qué es bitcoin? ¿verdad? es la primer criptomoneda ¿verdad? es una invención de la tecnología blockchain ¿verdad? se volvió la criptomoneda más popular ¿verdad? solo van a existir 21 millones de monedas es un número limitado y el bitcoin fue inventado por una persona o un grupo que es conocido como Satoshi Nakamoto nadie sabe a ciencia cierta quién es y el bitcoin inspiró a las demás monedas y cualquier otra moneda virtual o criptomoneda se le llama altcoins o monedas alternativas el término altcoins viene de alternative coins y sería como monedas alternativas entonces el origen es el bitcoin y todas las demás se llaman altcoins hay una cuestión que se llama halving en lo que es el bitcoin y es que por ejemplo al inicio se creaban 50 bitcoins cada 10 minutos ¿verdad? cuando estaba al inicio cuando nació el bitcoin cada 10 minutos nacían 50 bitcoins después cada 10 minutos empezaron a nacer 25 bitcoins eso entre el año 2012 y 2016 entre el año 2016 y 2020 nacen 12,5 bitcoins cada 10 minutos y actualmente estamos en una era en que nacen 6,25 bitcoins y en esta era en el 2024 cambia y va a ser 3,1250 los bitcoins que van a ser cada 10 minutos y ahí se va a ir fraccionando cada 4 años hasta que es muy pequeñita la cantidad de bitcoin y va a terminar este proceso de minado así es como se llama a la creación de los 21 millones de bitcoins va a terminar en el año 2154 y por eso es que evita el riesgo inflacionario porque el mismo va creciendo en una manera paulatina y no como crecen los dólares que de repente tenemos miles de millones de dólares nuevos en la economía y aquí está el halving esto es como como ha ido decreciendo de 50 a 25 a 12,5 a 6,25 3,125 y el siguiente en el 2028 va a ser la mitad de 3,1250 y ahí sucesivamente este es otro video para que vean cómo funciona el bitcoin ya propiamente en materia un segundito bitcoin es una moneda digital descentralizada moneda porque al igual que el dólar el peso o el yen un bitcoin sirve para comprar cosas digital porque solo existe en el mundo de los computadores no hay tal cosa como un bitcoin de papel y descentralizada porque a diferencia de los billetes tradicionales esta moneda no depende ni de los gobiernos ni de los bancos esa es la parte importante de la historia bitcoin el sistema funciona sin necesidad de un administrador y eso tiene unas repercusiones muy interesantes antes de hablar de bitcoin es buena idea preguntarse sobre lo que es el dinero común y corriente aquí les proponemos que piensen en el dinero como una tecnología diseñada para llevar las cuentas las cuentas de que las cuentas de los favores que nos debemos entre nosotros sobre todo entre extraños con los amigos no queremos tener una idea exacta de quien ha hecho más por los demás pero entre extraños la situación es distinta lo que entre amigos se llama favor entre desconocidos se llama trabajo y ahí si nos interesa tener las cuentas claras si tu haces algo por los demás es razonable esperar que los demás hagan algo por ti pues bien es el dinero el que nos ayuda a cuantificar ese alma el billete que recibes a cambio de tu trabajo no es más que un papel que certifica que la sociedad te debe favores a ti tú decides a quien le cobras ese favor pero el punto es que movemos papeles de un lugar a otro para recordar quienes han trabajado por los demás ¿se entiende? bueno ahora piensen que este sistema es vulnerable porque si yo me pongo a falsificar dinero básicamente me estoy inventando que ya le hice favores a otros entonces hay que confiar en la responsabilidad de producir un papel especial que sea muy jodido de falsificar ese alguien es el Estado y en los casos en los que el papel no cambia de manos como en las transacciones electrónicas toca confiarle a alguien la responsabilidad de actualizar las cuentas ese alguien son los bancos dicho todo eso ¿cuál es la idea de Bitcoin? pues si el problema de fondos es encontrar una manera eficiente y segura de llevar las cuentas Bitcoin es tecnología que se propone hacer lo mismo pero con la diferencia de que esta vez no queremos confiarle a nadie el poder de alterar esa información nadie con el poder de imprimir dinero y nadie que actualice las cuentas en nombre de los demás las razones para hacer esto pueden ser muchas y muy diversas pero quedémonos con dos una es que el sistema transaccional de los bancos es muy costoso especialmente para los pagos internacionales y la otra que muchos gobiernos tienen la maña de imprimir dinero como locos y eso distorsiona las cuentas lo que técnicamente se llama inflación en otras palabras depender de los gobiernos y los bancos genera un costo para la sociedad Bitcoin fue la primera de muchas monedas digitales descentralizadas que pretenden eliminar ese costo o bueno por lo menos reducirlo significativamente ahora pasemos al cómo ¿cómo hace Bitcoin para reemplazar al Estado y a los bancos? ok lo primero es entender el esquema en el mundo normal una transacción electrónica se ve así para que Beto le da dinero a Alicia él tiene que enviarle un mensaje a los bancos a los administradores del sistema y son ellos los que valían el pago y actualizan las cuentas mientras tanto el Estado está por ahí vigilando en Bitcoin en cambio el esquema es descentralizado la comunidad está conectada directamente y no hay ninguna autoridad que vigile acá todo el mundo lleva las cuentas de todo el mundo la clave está en entender la dinámica del sistema no es que Beto y Alicia se pasen monedas solitos lo que realmente ocurre es que Beto le cuenta a la comunidad entera que quiere pagarle un Bitcoin a Alicia la comunidad primero valida la información o sea que Beto sí sea Beto y que tenga dinero suficiente y luego todos anotan que Beto ahora tiene un Bitcoin menos y Alicia un Bitcoin más es así de sencillo las cuentas las mantiene la comunidad y el valor de la moneda está en que la gente confía en el sistema pero aclaremos algunas cosas primero todo esto es anónimo no es la identidad de alguien lo que se valida sino su contraseña la comunidad de Bitcoin sabe cuánto dinero tiene la cuenta de Beto pero no sabe a quién le pertenece esa cuenta esto está relacionado con la segunda aclaración y es que son computadores los que se están hablando entre sí no los usuarios como tal para los usuarios enviar Bitcoins es tan fácil como mandar un email pero para los computadores validar la información es trabajo pesado porque en Bitcoin todo está protegido y recontra protegido por criptografía o sea por un reguero de algoritmos y funciones matemáticas que impiden cualquier intento de alterar la información también es importante saber que hay dos tipos de usuarios los que verifican transacciones y los que no es importante porque los que sí verifican compran computadores carísimos y los dejan prendidos todo el día procesando información algo que puede parecer muy misterioso solo tengan en cuenta que esta actividad es tan voluntaria como hacer correcciones en Wikipedia bueno y a lo bien ¿esto es seguro? pues sí justamente ahí está la magia de Bitcoin es una criptomoneda pero aquí llegamos al punto en que la cosa se complica pues hay que explicar cómo es que las cuentas no se vuelven locas si todo el mundo está haciendo transacciones al mismo tiempo y no hay un administrador central que reciba esos mensajes y los organice el que quiera salir corriendo antes de meternos en ese pantano está en todo su derecho realmente no puede vivir tranquilo con la idea de que Bitcoin es un sistema protegido por criptografía en el que todos llevan las cuentas de todos pero para los valientes aquí va la explicación del blockchain volvamos a la transacción entre Beto y Alicia habíamos dicho que Beto le envió mensaje a toda la comunidad ahora preguntémonos ¿qué contiene ese mensaje? pues tiene tres cosas tiene la firma digital de Beto para que todos puedan verificar que si están hablando con el dueño de la cuenta también tiene la instrucción de transferir un Bitcoin a Alicia para que todos sepan qué hacer y finalmente tiene la referencia a una o varias transacciones del pasado con lo que Beto demuestra que si tiene dinero para pagar si todas estas cosas están bien sabemos que Beto no está diciendo mentiras y entonces su mensaje se convierte en una transacción posible pero todavía no podemos anotar eso en el libro de cuentas pues hay un problema y es el desorden como Bitcoin no tiene un administrador central muchas transacciones están siendo validadas en lugares distintos y en un orden diferente fíjense que en este caso cada cual recibió los mismos mensajes pero están en otro orden el reto entonces es que todo el mundo se ponga de acuerdo en un mismo orden para que todas las copias del libro de cuentas sean iguales así es que aparece el concepto de blockchain este concepto se refiere a la estrategia de empaquetar varias transacciones en un mismo bloque llamémoslo bloque candidato y elegir alguno de los bloques candidatos para encadenarlo oficialmente a las transacciones del pasado la gracia está en que cuando un bloque se une a la cadena ya se vuelve oficial e imposible de modificar y cómo se elige el bloque ganador con una rifa la decisión es aleatoria es una rifa sofisticada en la que aquellos usuarios que están proponiendo un orden usan todo el poder de procesamiento de su computador para descifrar una contraseña el que descifra la clave a punta de intentos aleatorios gana el derecho de definir el siguiente bloque oficial y todos los demás tienen que hacer caso y anotar ese bloque en su libro de cuentas bitcoin está diseñado para que alguien encuentre la clave cada 10 minutos en promedio o sea que cada 10 minutos hay un nuevo bloque oficial bueno y por qué desgastar equipos costosos en validar transacciones ajenas qué incentivo tiene alguien para hacer todo ese trabajo pues 12.5 bitcoins que al momento de grabar este video son más de 30 mil dólares les toca googlear porque el precio cambia muy rápido pero el punto es que hay una buena recompensa para aquellos que validen transacciones esta es la última pieza del rompecabezas pues es la manera como entran nuevas monedas a la economía de bitcoin aquí nadie toma la decisión de imprimir más dinero por diseño se definió con cuánto dinero arrancamos cuánto dinero nuevo se crea y quién recibe ese dinero el que gana la rifa ahora qué tiene que ver todo esto con los criminales que usan bitcoin muy poco el tema es que como en bitcoin los usuarios son anónimos y las transacciones se pueden realizar desde cualquier lugar del mundo pues tenemos una tecnología más potente que facilita las actividades legales pero también las ilegales en cualquier caso la noticia no es que bitcoin sirve para cobrar rescates la noticia ni siquiera es que el precio de bitcoin sigue subiendo con respecto al dólar la verdadera noticia es que la humanidad ahora tiene una tecnología que es capaz de transferir valor de forma digital sin la ayuda de un intermediario y eso ahí es donde lo ven es una revolución y créditos bueno como pueden ver el bitcoin en realidad tiene varios usos tiene la parte descentralizada tiene mucha tecnología la gente siempre me pregunta por la parte de fraudes recientemente un alumno me contactó para una cuestión para un estudio del OIJ que estaba haciendo un procedimiento para lo que es la prevención y la mano de dinero y dentro de lo que él estudió es que llegó a la conclusión de que es más fácil encontrar una persona que utilice bitcoin como medio de extorsión que una persona que utilice dólares ¿por qué? porque al final en el registro si bien es cierto es anónimo uno puede empezar a darle seguimiento al uso de esa billetera o de esas wallets ¿verdad? a través de los medios electrónicos porque la ubicación queda guardada la ubicación en la que uno gasta los bitcoin y con esa ubicación pueden decir mira Malver está gastando los bitcoin en Guaracaste por ejemplo que es el lugar donde más se utilizan bitcoin en Costa Rica entonces esa ubicación ya me pueden empezar a rastrar y es más fácil que cuando alguien tiene dólares porque los puede tener en cualquier lado pagan efectivo y no deja rastro del todo pero para nosotros el uso de los bitcoin como simples mortales quizás es más sencillo que toda esa explicación porque funciona como un punto de servicio como este espero que no le dé hambre el restaurante por over 20 years he was constantly ahead of his competitors in terms of marketing customer services and customer experience this sharp intuition has led to his decision to add cryptocurrency payments as an add-on for his customers now let's meet Mark he is taking his girlfriend to Michael's pizza place to enjoy a romantic dinner after spending quality time together it is time to pay the bills Mark mentions to Mary the waitress that he wants to pay with bitcoin Mary heads over to the bidx ATM terminal accesses her waiter account and generates the bitcoin bill for Mark to pay Mark receives the bill takes out his smartphone and easily finishes the payment process using his bitcoin wallet bidx ATM in bid we trust ok este es un cajerito de bitcoins verdad este casualmente en Costa Rica existe uno detrás del banco central verdad en el edificio Irma en el quinto piso y este funcionan con QR aquí ustedes meten el dinero y leen el QR y les depositan los bitcoins ok después tenemos este los países estos son algunos de los países que están más avanzados en temas de uso de las criptomonedas Israel está valorando cobrar impuestos con bitcoin Japón desde el 2014 está en un proceso de autorregulación Singapur lo ve como un criptoactivo Italia busca regulación para actividades ilícitas Francia busca implementar algún tipo de regulación Holanda permite transacciones no lo ve como un activo financiero Suiza lo ve como cualquier divisa al punto que no puede pagar servicios públicos con criptomonedas Australia lo ve como una operación de trueque Canadá lo ve como un business income como un commodity y Estados Unidos lo que está buscando es regular las actividades ilícitas y Malta quizás es el país más abierto a las criptomonedas dentro de las empresas que están avanzadas en el estudio de cómo utilizar los bitcoins están Amazon que el rumor de la semana es que ya tienen casi listo toda la plataforma para recibir bitcoins y todas estas Visa, Mastercard ya tienen tarjetas ligadas a las criptomonedas 7-Eleven que son unos como por decir como unos musis ¿verdad? y ellos están valorando fuertemente utilizarlo no el bitcoin van a usar otra criptomoneda pero al final es lo mismo ¿verdad? este es el tamaño de mercado vean cómo ha venido creciendo el mercado de criptomonedas anda más o menos en 1,4 billones de dólares ¿verdad? por día se negocian 85 mil millones de dólares estamos hablando que es un mercado grande si queremos ver qué tan grande es el mundo ¿verdad? hay 90 billones de dólares en todo el mundo en monedas ¿verdad? eso es lo que tenemos en monedas circulando el mercado bursátil total del mundo suma 73 billones de dólares 36 billones suma todo el dinero físico y vean que el oro que era el que respaldaba todas las monedas o sea los 90 billones que deberían de estar respaldados en oro actualmente solo hay 7 ¿verdad? entonces vean que el bitcoin representa una muy pequeña porción de esos medios de pago pero uno esperaría que esto vaya creciendo y avanzando esto es como pasó del precio del oro en medio de la implementación de este una vez que el oro se empezó a utilizar como como un medio de guardar riqueza este el precio del bitcoin empezó a subir de manera acelerada eso pasó de los 90 a la fecha ¿verdad? entonces vean que el bitcoin lleva un proceso similar entonces no estaríamos mal esperando que el precio del bitcoin sobrepase los 100 mil dólares esto evidentemente es un activo volátil ¿verdad? siempre ha tenido grandes caídas en el que ha caído hasta un 86% ahora hace poco cayó fuertemente y ha sido una de las grandes caídas que ha tenido porque pasó de 65 mil dólares a 29 mil dólares entonces estamos hablando que es una de las fuertes caídas que ha tenido pero es importante tener claro que cada año el precio mínimo del bitcoin es más alto entonces cada año año con año uno podría esperar que el bitcoin esté por encima del año anterior si ha tenido varios eventos ahí están como numerados todos los eventos en los que ha tenido diferentes caídas por diferentes motivos un día es China otro día es alguien que sale hablando pero al final los datos demuestran que la volatilidad que tiene el bitcoin que es la línea azul es igual a la que tiene el petróleo es igual a la que tiene el cobre es igual a la que tiene el oro y es igual a la que tiene la plata entonces en el fondo tenemos un activo financiero ¿verdad? con una característica similar a otros activos financieros y esto es como yo soy una de las cosas que hice por mucho tiempo fue una cuestión que se llamaba análisis técnico y es análisis de gráficos y uno podría esperar que el bitcoin que en el precio actual que es esta línea blanca este se comporte parecido a la línea azul que es el precio 2012-2013 o bien que esa misma línea blanca que es el precio actual se comporte similar al precio del 2016-2018 y que podríamos esperar a partir de ahorita que el precio del bitcoin continúe al alza ¿verdad? y una de las críticas grandes que tiene el bitcoin es el uso de la electricidad pero vemos que el bitcoin por ejemplo utiliza menos energía que Gran Bretaña España Australia Noruega Holanda ¿verdad? o que empresas como ExxonMobil que es una de las que más utiliza o la Reserva Federal de los Estados Unidos ¿verdad? entonces el impacto ambiental es similar y esa es una imagen que me hace gracia porque Satoshi Nakamoto que nadie sabe quién es siempre es representado como ese japonesito que se ve en ese billete y al final del día lo han estado utilizando y se ha hecho famoso por todo el mundo pero al final del día nadie sabe quién es para aquellos que le dicen que le van a presentar a Satoshi Nakamoto pues podría ser que lo estén vacilando les agradezco la atención y espero que les haya gustado la charla no sé si tienen alguna consulta muchísimas gracias Don Malbert por sus comentarios y realmente por instruirnos en este tema de la tecnología y realmente la evolución que ha tenido el mercado bursátil en términos generales a nivel mundial dentro de las primeras consultas o comentarios que nos aparecen en el chat es la intervención de Priscila Retana a la cual le vamos a habilitar el micrófono en este momento para que nos pueda indicar exactamente la consulta puesto que hace en un término más de comentario pero indica que tiene una duda con respecto a la descentralización entonces Priscila no sé si pudieras activar el micrófono para que realices la consulta mientras Priscila nos comenta lo que podría ir respondiendo es donde se encuentra el cajero de criptomonedas está exactamente detrás del banco central en el edificio Irma en el quinto piso ahí existe uno y la otra muchísimas gracias la otra pregunta que me dice María Estela picado ¿qué opinión le merece la volatilidad y el respaldo de la moneda digital al ser un tema tan nuevo en Costa Rica sobre todo considerar que nuestro país es muy tradicionalista si uno no deja vamos a ver la parte tradicional recuerde que eso evoluciona y como hemos evolucionado en muchos temas Costa Rica va a tomar esa tendencia en algún momento son cosas que el ser humano como evolución va a ir tomando por necesidad o porque quiere hacerlo entonces el respaldo va a ser en función de lo que nosotros queramos como pueblo organizarnos y hacernos ¿puede el gobierno limitarlo? no ningún gobierno va a poder limitarlo porque el pueblo es más grande lo otro es que la volatilidad si bien es cierto es alta como puse en las últimas filminas es similar a lo que es el precio del petróleo el precio del café el precio del oro del cobre de la plata lo que pasa es que como hoy está de moda todo el mundo está pendiente de cuál es la volatilidad volatilidad del mismo y si no veamos la volatilidad que tiene el precio de los combustibles que en medio de la pandemia cayeron un montón en el precio de los combustibles y ahí están al alza y cada semana hay un precio nuevo eso es igual volatilidad ¿verdad? Perfecto muchas gracias también tenemos un comentario de Steven dice que es seguro utilizar criptomonedas aunque países desarrollados estén bloqueando su uso al ser contaminantes al ser minados si bien es cierto hay países que están bloqueando la parte de los mineros Islandia por ejemplo está atrayéndolos porque es el país que produce la energía limpia por grandes cantidades y más bien tiene un exceso de energía limpia eso pueden buscarlo en YouTube hay un video bastante bueno sobre eso de cómo Islandia convirtió su país en un generador de energía limpia pero por su distancia con respecto a la Unión Europea no puede exportar ese exceso de energía limpia creada entonces muchos mineros se están yendo a Islandia por dos motivos uno es que Islandia optó por legalizar las criptomonedas o por aceptarlas como un medio pago en Islandia y entonces los mineros ahora tienen un doble incentivo un país donde se aceptan y se utilizan los bitcoins y adicionalmente la energía es más barata y de fuentes renovables entonces le quita dos cosas que la gente ha estado criticando entonces en el fondo con países como estos pues básicamente va a irse mejorando su imagen frente al mundo y probablemente se van a ir cumpliendo etapas en las que la gente va a decir me siento más cómodo en la utilización de las mismas perfecto tenemos el comentario de Priscila que dice que no le funciona el micrófono pero viendo el comentario en general bueno hace el comentario sobre la descentralización indica que es como no tan cierto por los temas de las criptos sin embargo ya nos está colocando la pregunta exacta y sería ¿por qué la charla está concentrada en el bitcoin si monedas digitales existen varias incluso en Costa Rica la CR Points y la BQ? si bien es cierto existen varias criptomonedas yo me centré en el bitcoin porque si no iba a tener que hablar de 8000 monedas y entonces se iba a perder el horizonte de la charla y se iba a volver un poco complicado al menos yo no utilizaría Cerecoin porque no es una moneda que esté en un exchange reconocido ¿verdad? en una casa de cambio reconocida y es una de las características que yo valoro previamente a utilizar alguna de las criptomonedas por ejemplo en la alcaldía de Toronto están utilizando Ethereum porque es una de las monedas que está reconocida en las principales casas de cambio del mundo pero por ejemplo Cerecoin es algo que es muy doméstico no se sabe hasta de a dónde va a ir y entonces no puedo comentar no me gusta comentar sobre una moneda que lo único que saben yo puedo hacer una moneda si ustedes gustan y podemos hacer una para la universidad y jugar entre nosotros con esa criptomoneda pero de ahí a que tenga una usabilidad fuera del ambiente de la universidad no sabemos igual le pasa Cerecoin entonces hay que tener cuidado con ese tipo de monedas perfecto muchísimas gracias don Malbert si no hay más consultas en el chat o comentarios le cedo el espacio entonces a don Vladimir muchas gracias muchas gracias don José de verdad muy agradecidos de parte de la universidad Castro Carazo muy valiosos sus aportes si quiero agregar a la gente que quiera aprender más o hacer esto que se acerque a personalidades como don Malbert a personas expertas incluso en la universidad que se acerque antes de caer en problemas esto es algo muy nuevo es algo innovador pero a veces hace que muchas personas caigan en errores mal asesorados por personas que no son financieros no son economistas no son administradores y o no tienen conocimiento de eso entonces muchas gracias de verdad don Malbert por su dedicación por su tiempo y por de verdad traernos tan importante información en agradecimiento tenemos un certificado para usted don Malbert la universidad Castro Carazo confiere el certificado de agradecimiento a un Malbert Cerdas Herrera por su participación como expositor en la charla la evolución de medios de pago hasta llegar a las criptomonedas realizada el 29 de julio del 2021 y firma doña la doctora Eleonora Badilla Saxe nuestra rectora quisiera cerrar con el comentario don Miguel Ángel Castro Carazo que está anotado en el certificado donde dice llevemos a la par de nuestros estudios profesionales la mirada puesta en todo aquello que es noble grande y generoso colmemos nuestra mente con ideas sanas y optimistas porque la vida es buena y bella para quienes se disponen a vivirla portando en su corazón un espíritu de bondad y amor muchas gracias muchas gracias 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 gracias